¡Hola bichajos! Bueno, pues hoy estamos aquí en la playa. Me enseñaron una playa muy chula, una playa que puedes llegar andando la boya y te cubre el agua con las rodillas. Está genial, pero vamos a buscar diferentes tipos de almejas que suele haber por aquí. Hoy está el agua un poco turbia, pero bueno, igualmente seguro que encontramos algo. Aquí hay una variedad bastante diversa de almejas y voy a decir los nombres coloquiales que tiene o como yo las conozco. Bueno, pues aquí he encontrado una pequeña coquina. Es una almejita muy alargada. Uy, que se me ha caído. Es una almejita muy alargada y bueno, es demasiado pequeña. A veces encontramos una más grande. Estas son de las almejas más abundantes en esta zona, las coquinas. Y la otra, que es de las más abundantes, es esta, la chirla. Esta es la almeja más común que podemos encontrar en el supermercado. Esta también es pequeñita. Vamos a ver si encontramos otra que sea un poquito más grande y os muestro más cosillas de ella. Es una almeja muy chula y bueno, tanto la coquina como ésta tienen un sabor increíble. Pero bueno, está muy pequeñita, para mi gusto. Lo vamos a soltar. Es muy importante no llevarse de la playa la almeja, porque mucha gente se la echa a los bolsillos, se las lleva para comérsela y demás. Aparte de que no sabes cómo puede estar el agua, si están contaminada o no. Es importante saber dónde se cogen y cuándo se pueden coger y tener permisos para cogerla. En algunos sitios son necesarios. Y dejar la biodiversidad para que se sigan desproduciendo. Eso es muy importante. Bueno, pues mirad. Aquí tengo otra coquina. Esta es más grande, ¿veis? Es así alargada y tiene un tamaño más grande que la otra. Esta es la especie más abundante en estas aguas. Siempre se encuentra donde está la arena finita, donde se entierran las almejas y es el hábitat ideal para ellas. Aquí tengo otras chirlas. Esta ya tiene un tamaño más grande. La chirla tiene una concha muy dura, es muy resistente, tiene unas vetas que van de lado a lado. Son unas rayitas y dan un aspecto más sólido a esta almeja. Esta es la segunda especie más abundante en estas playas. Por lo menos yo encuentro más coquinas que chirlas. Por cierto, como dije, mirad lo lejos que estoy de la orilla, lo cerca que estoy de las bollas y mirad por donde me cubre el agua. Esta playa es ideal. Esta playa es ideal para los niños, porque ya os digo, que no cubre nada, mirad, por las rodillas. Así que para los críos es una playa ideal. Música Música Bueno, y mirad lo que tenemos aquí. Sí, esto es una pasada. Esta es una navaja. Como veis tiene aspecto de navaja. Si os imagináis la hoja de un lado a otro, parece una navaja de estas de barbero. Auténtica. Bueno, pues esto es otra almeja. Esto es otro tipo de almeja. Esta almeja es muy cotizada. Es, vamos, es un manjar. Tienen un sabor muy bueno. Y yo digo que son bastante caras. Aquí las llamamos navajas. Y bueno, creo que en casi todo el mundo las llaman así. No lo sé, dejádmelo en los comentarios. Una cosa muy chula, que a mí me gusta mucho, muy curiosa de este tipo de almeja. Es que si pones el dedo cerca del orificio de lo que es la concha, pues saca lo que es la chicha y te lame. Ya veréis, parece una lengua. Vamos a probar. Te hace cosquillas, ¿eh? Ya veréis que parece una lengua. He he he, toma. Bueno, lo vamos a dejar Aquí en el fondo del mar Vais a ver como ellas En tierra se suelen enterrar Y asoman solo un poquito De la concha Una puntita Vamos a dejar todas estas por aquí Y ya veréis como se entierra Mirad como se mueve Las almejas siempre se entierran En la arena fina Se esconden, se alimentan y demás Ahora se pone de pie Ya veréis Bueno, y esto es una concha fina Esta alcanza un tamaño mucho más grande que este El caparazón de esta almeja Es liso y muy frágil Mucho más frágil Que es de la chirla Y esta tiene un sabor espectacular Aquí la llamamos concha fina Bueno, como veis Porque la concha es lisa Y muy fina Y la joya de la corona En este caso Esta es solamente una concha Es esta La ostra Esta He encontrado a ostras más grandes que mi puño Son las más difíciles de encontrar Y son así Van las líneas para abajo Una concha muy dura Y una carne que va entre rojo, naranja y blanco Vamos Estas están riquísimas Y ya está, bichajos Voy a refrescarme Voy a darme un bañito Que hace muchísimo calor Y el agua no está fría tampoco Pero bueno Algo te quita Así que nada Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós